Bueno, este proyecto de ley lo que busca es definir los lineamientos para la creación de la política pública de infertilidad en nuestro país. Asigna como responsable de esta política al Ministerio de Salud, quien dentro de un término de seis meses deberá crearla. Lo que busca el proyecto es que las personas puedan acceder con cargo de recursos públicos a este tipo de tratamientos que buscan subsanar y poder garantizarles a las personas el acceso a estos tratamientos de fertilidad con el fin de que puedan concebir un hijo. La infertilidad no produce una dolencia física, pero sí genera dentro de las familias y dentro de las parejas que la padecen, digamos que problemas de índole psicológica en ciertos casos son estigmatizados y muchos no pueden acceder a este tipo de tratamientos por recursos. Por esto, el proyecto de ley contempla que el Ministerio de Salud lo reglamente, defina cuáles van a ser los parámetros para que las personas no solamente puedan acceder, sino que también lo hagan dentro de centros de salud que cumplan con los parámetros de calidad y de seguridad.